Gracias a Sandy. ¿Cómo estás, Sandy? Y toda la gente también. Buenas tardes de Los Deportes, el reporte. Aquí vamos con la información. En este día, jueves, estoy con Chuy Hernández para platicar de algo que ayer levantó ámpula. Chuy, estás con la gente de Chivas, pero vamos primero con el señor Rafa Puente Jr. ¿Qué dice, Rafa Puente? Dice, si no quiero tener presión, me voy a los medios de comunicación otra vez. Chuy, platícame, ¿qué pasó? Hola, Cerón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos del Telediario. Un gusto saludarlos. Sí, como bien apuntas, estamos aquí en las instalaciones deportivas de Verde Valle. Pero lo de ayer en Atlas fue una tontería, un absurdo. Primero, porque qué necesidad. Cerón, tú y yo sabemos que el señor Rafa Puente Jr. tiene muy buena prensa. Como se dice ahí en Monterrey, tiene prensa, amiga. Qué necesidad de echártelos en contra. Porque ayer muchos de esa prensa, amiga, de Rafa, pues le dieron la espalda. Porque creo que yo no me sentí ofendido. No, porque no fue una ofensa. Pero sí se equivocó, Rafa. Porque él viene de acá, su papá y su tío. Están de este lado. Lo hacen bien, por cierto, los dos señores, los Puente. Pero de eso, aquel peque de guapo, me parece que no va por ahí. ¿Cuál es tu punto de vista, amigo? Me parece si escuchamos lo que dijo Rafa Puente para darle un poquito más de contexto a la gente. Y ya ahorita lo terminamos de platicar, Chuy. Adelante. Venga. El tema de la presión, yo me dedico a esto porque me apasiona. Es un sueño hecho realidad, siempre lo he mencionado. Y entonces, realmente el tema presión como tal, en lo personal, el día que yo me sienta presionado, prefiero dedicarme algo a lo que hoy ustedes dedican, que es una profesión que conozco, que he ejercido, que respeto mucho. Y que, digo, no me dejarán mentir. Te provee de una zona de confort, de mínimo riesgo, porque no hay riesgo. Entonces, el día que yo me sienta presionado, pues a lo mejor doy un paso al costado y me dedico a eso, que es donde puedo hacer una larga carrera y donde no tendría mayor problema. Yo estoy aquí porque lo disfruto. Entonces, la presión en tu servidor, la realidad es que no existe. Ni somos el mejor cuerpo técnico cuando ganamos, ni somos el peor cuando perdemos. Siempre procuramos estar con los pies bien puestos, con la firme intención y necesidad de constantemente aprender, evolucionar, crecer, mejorar, y a partir de eso proveer de mejores herramientas a nuestros dirigidos para que puedan ejecutar de mejor forma lo que pueden. Es que hay muchas lecturas, señor Rafa Puente Jr. Yo le diría, a lo mejor no sabe lo que es ir a un mundial y tener la presión. No sabe lo que es dejar a tus hijos 50 días. No sabe lo que es ir a o no ir a una boda por tener un partido, ¿no, Chuy? También hay mucha presión. Y si yo ganara también 600 mil, 700 mil pesos al mes y no lo que ganan a lo mejor otro tipo de sueldos, pues ahí también hay presión, ¿no, Chuy? Te cuento, nosotros cuando fuimos al escupitajo en el 2005 a Boca Juniors, no había luz, no había internet, no había, no había, este, manera de, no había fax, no había forma de mandar. Estamos hablando hace 15 años y me viene a contar que nosotros estamos en una zona de confort. ¡Qué terribles declaraciones! Creo que se equivocó, Rafa, y esperemos que le vaya bien, porque donde no ganen el Azteca el sábado, Cerón, la que se le viene a Rafa, ¿eh? O, Chuy, yo creo que tampoco sabe de nuestros compañeros que, o tú también, un servidor, que hemos hecho guardia afuera de un entrenamiento esperando que nos abra las puertas un cuerpo técnico como el de él, que nos aventamos cuatro o cinco horas y para nada más ver a los que vamos a pasar, ¿no? Y que tengamos un jefe que nos diga, generen información, pero ¿qué vamos a generar? Si estos mamones no hablan, ¿no? Y que te dicen, tienes una página del periódico que llenar, ¿eh? Una paginita para ti solo. Y tú dices, pero si no hablaron, no va a conferencia, no me dejaron ver nada. Tienes una página que llenar del periódico. Pero el señor, desde la comodidad, desde que él llega y le dan un guión y nada más lee noticias, pero bueno, cada quien, ojalá le vaya bien, porque si no el sábado... Ay, mamita, ay, mamita, el sábado, si no le ganan a la América, ¿eh? Exactamente. Ya me enojé, Chuy, si quieres, decímelo de Chivas, dímelo. No, 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 calma, calma, por favor. Señor, arranca, lo que quieras, Chuy, haz lo que quieras, adelante, Chuy, por favor. Seguimos con Chivas, seguimos con Chivas, porque el capitán Jesús Molina, es muy claro, amigos de Telediario, dice, es una exageración pedir el cambio de técnico. Vamos a escuchar brevemente a Jesús Molina, capitán de Chivas, sobre la presión, que obvio acá sí hay, acá sí existe presión, de ganarle al Cruz Azul. Nosotros, el que haya tanto cambio de técnico, el que hay corte en procesos, no es lo más adecuado, sin duda. Nosotros estamos siempre tratando de dar lo mejor por el técnico en turno, sobre todo por una institución, por un escudo que representamos, en este caso Chivas. Y para nosotros, obviamente, que no nos gusta, yo creo que a nadie nos gusta el poder estar cambiando tanto de técnico. Soy de los que pienso que los procesos largos son buenos. ¿Por qué? Porque te adaptas a una idea, tienes una forma de juego, estamos conscientes de que Chivas ha incorporado ocho jugadores, nueve jugadores, y que de a poco tenemos que ir cumpliendo con las expectativas que se han trazado, que se han hablado de nosotros. Bueno, ahí está lo que comenta Chuy Molina, Tutocayo, Jesús, ¿qué otra cosa? Platícame. Claro. Bueno, cerramos con el gráfico. ¿Qué le viene a Chivas? ¿Qué le viene a Chivas en el futuro inmediato, en el corto plazo? Cerón, 15 de febrero, después del amor y la amistad y antes de los idus de marzo, Chivas cruza azul, después Tijuana contra el rebaño, primero de marzo, Chivas León, partidazo, 7 de marzo, vámonos al norte de la ciudad, Atlas Chivas, y el 14, el rebaño recibe al campeón a la raya de Monterrey, de Ricardo Antonio Mohamed. Esto le viene al rebaño y ojalá que saquen muchos puntos. Regreso contigo, Omar. Muy buenas tardes. Aquí está la situación con Atlas y con Chivas. Gracias, Chuyo Hernández. Estamos más adelante también con él. Buenas tardes desde Verde Valle, acá en Guadalajara. De los deportes, el reporte prácticamente estamos sobre las 2 de la tarde, a minutos de los titulares. Pásenla bien. Buenas tardes. Gracias, Chuyo Hernández.